Música Chocolate, canela, ajón colí, almendras y pasas son solo algunos de los más de 10 ingredientes que se funden en la elaboración del tradicional mole de San Jerónimo Acasulco aquí en el municipio de Ocoyoacac Hay que freír el recauco, hay que mojar el chile para hacer toda la especie tenemos que hacer una rotina pero todo frito, todo frito entonces después lo vamos a comer y si no lo queremos es depender Doña Paula lleva más de 20 años preparando este platillo ancestral su elaboración asegura no es nada sencilla la labor comienza desde un día antes muele el chile, prepara las especies y una vez listo lo vierte en una cazuela de barro en donde a fuego lento lo mueve con una pala de madera para que no se pegue lo tomo porque se vaya a pegar y se quema por eso lo movemos y lo dejamos de mover y se pega y se quema y ya no sabe rica después de un largo proceso el resultado es un exquisito mole rojo el cual en la edición 2017 obtuvo el primer lugar en la preferencia de propios y extraños los tres años que han hecho la fila del mole mando un reconocimiento sí, mando dos años de reconocimiento y tres años que me trajo en el primer lugar y pues ahorita esperamos que lo trajamos durante la cuarta feria del mole participan 15 expositoras quienes ofrecen al público su mejor sazón aquí puedes encontrar mole rojo o verde acompañado con pollo, guajolote o conejo y por si fuera poco arroz, frijoles y tortillas hechas a mano recién salidas del comal es la primera vez que venimos a esta feria del mole está riquísimo realmente es muy agradable disfrutarlo con sus tortillas calientitas hechas a mano venimos a disfrutar en familia y bueno, invitamos a todas las personas de las poblaciones alrededor del Estado de México de esta población que vengan a disfrutar de esta feria del mole porque realmente se lo recomendamos está todo riquísimo música, dulces típicos, artesanías y mucho más puedes encontrar en esta feria del mole que se realiza en el Auditorio de San Jerónimo Acasulco los días 20 y 21 de julio aquí se van a sentar en español, ¿qué quiere decir? que vengan aquí en Acasulco para que vengan a comer su molito que es la cuarta feria del mole los esperamos en su pueblo en la casa grande muchas gracias muchas gracias bueno amigos, pues ya lo saben no olviden probar de este delicioso manjar con imágenes de Aarón Rodríguez informo para Nuestro Mundo, Karina López con imágenes de Aarón Rodríguez con imágenes de Aarón Rodríguez